El Ayuntamiento de Oaxaca, locatarios y concesionarios de 12 mercados públicos acordaron el cierre intermitente de los recintos comerciales para llevar a cabo labores de limpieza y desinfección. De acuerdo con la Subdirección de Mercados de la Dirección de Servicios Municipales, la disposición es para contribuir con las medidas para evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2. A partir de este sábado y hasta el 14 de junio, el cierre de los establecimientos se realizará de manera alterna para reforzar las medidas de prevención contra el COVID-19. De forma escalonada, todos los mercados cerrarán cuatro de nueve días, alternando con la apertura en cinco días de manera intermitente para garantizar el abastecimiento a la ciudadanía de productos básicos.